Gracias por venir. Desde el primer instante en que conocí a Austin Moon, supe que, con mis consejos, se volvería una super estrella. Juntos vamos a patear traseros. ¡Visualizar! Y ahora nos dirá unas palabras mi nuevo cliente, Austin Moon. Siempre fue mi gran sueño actuar en Times Square, pero me di cuenta de que si se cumple sin mis amigos, es más una pesadilla. ¿Ahora de qué estás hablando? Tengo al equipo Austin, y esto es lo que podemos hacer sin ti. ¡Video! ¡Suscríbete! 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 By your side forever Cause we're better together Hey, there's no other way We'll make it through whatever Cause we're better together Like the waves need the sand to crash on Like the sun needs a world to shine on You're the bright side of everyday Me without you just isn't the same Hey, I will always stay By your side forever Cause we're better together Hey, there's no other way We'll make it through whatever Cause we're better together Ah, oh, oh Ah, oh, oh Esa canción la escribió mi socia Ali El video lo filmó mi mejor amigo Des Y todo este asunto fue coordinado por mi representante Trish Vengan aquí chicos Me quedaré aquí ¿Tu representante Trish? Yo te represento Ya no más, estás despedida Has perdido roba talentos Creo que vas a llorar Si me dejas ir Y tú llorarás por el lindo atuendo que llevas ¿Por qué? Dulce, dulce venganza Albóndigas ¿Qué es esto? Ya basta Ya basta Ya basta ¿Qué haces? Ya basta No 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 Basta No Basta